La vidatón es un gran despliegue deportivo, pero sobre todo de corazón, que hacemos los manizaleños apoyando a un grupo de jóvenes que se la jugaron por los niños de Manizales, que todo lo que recogen aquí se lo entregan a esos niños para que tengan un poquito de apoyo y tener una mejor vida. La idea es correr por ahí. La idea es correr por los niños.